El lugar con el tacto de una flor y la música del mar Cuánto o nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Cuánto o nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Oh shit Oh shit Yeah 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 Hi Hello Hey Tagarita ba? Ah Baka matrival rin ka? Baka baka pwede mong anong gawin mo na lang yung boyfriend mo Ayaw mo mo sa akin? Bakit? Pataya ba sa akin? Hindi mo ako bet? Grabe ka naman sa akin Hindi ka ba nanggaganda sa dilokong damit? Ah Gusto mong ano mag date? Para paraan Ayan ka na naman Sabi po Aging pulit Baka matrival Baka matrival Baka matrival No, 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 no. No, 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 no. Yo, hello, what's up mga O's? 3 Lances, goodbyes, peace up, peace up, let's go!